Y que pastor y bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Real Madrid Vamos a continuar la temporada, estamos en el mes de enero Mes que solía ser de Supercopa, pero la Supercopa parece que la han adelantado Así que va a ser un mes de Copa, sí, la Copa sí que empieza, la Copa del Rey Y de Liga, bueno claro, y de Champions, que la fase de grupo de la Champions todavía Bueno, la fase de grupo, la fase previa, la fase de Liga de la Champions todavía le quedan dos jornadas Así que, bueno, ya estáis viendo aquí los partidos, ¿no? Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Las Palmas, Juventus, Valladolid y Benfica Seis partidos en este mes de enero, va a ser una locura Vamos a ver, antes de meternos a jugar los partidos y tal, la cantera, ¿vale? He jugado el torneo este de Academias, que habría ahora otra vez en enero He vuelto a mandar unos jugadores, esta vez lo he mandado a Francia a buscar ¿Se puede ver aquí? Supongo que sí, central, medio derecho, medio centro y medio izquierdo Pues por buscar en algunas posiciones, la verdad Y en la academia, la verdad, los que tenemos son muy malos Hay que decirlo, hay que reconocerlo, son muy malos todos ¿Es el momento de subir alguno? Entiendo que sí Entiendo que sí, que es el momento de subir alguno de estos A ver, a los que tienen 18 años hay que subirlos ya Porque si no los subo ahora, me van a pedir subir al final de la temporada De hecho, a los de 18, yo diría que también a los de 17 Es que no sé cómo habrán cambiado esto respecto a años anteriores Pero ya sabéis que este tipo de jugadores, si no los subes, van a acabar pidiendo que los subas Antes de que acabe la temporada Creo que no pueden llegar a cumplir 19 años estando en el filial Y los de 17, pues es que también tienen toda la pinta de que me van a pedir subir Debería subirlos yo ya Estamos en enero, acaba de empezar el mes Y podemos aprovechar para buscarles una sesión o una venta Creo que eso sería lo recomendable Entonces Dicho eso Estos dos que tienen 18, que son los dos porteros Sebastián Reyes y Chay Montero Debería subirlos al primer equipo Esto yo no sé si va a acabar en drama Y va a acabar en 10 jugadores en la plantilla que no puedo vender Espero que no Vale, vamos a confiar en que no Por cierto, claro, si subo a los dos porteros No tengo ningún portero más aquí Me da igual, voy a subirlo Voy a subirlo Supongo que el torneo de la cantera, si no tengo portero Pues habrá un jugador de campo en la portería Pero bueno, ya veis Estos jugadores son para venderlos Pues todos Todos Y Bruno Pereira este, que tenía buena pinta 65 de media tiene ya Es el mejor del filial ahora mismo Pero tiene un potencial malo Así que habrá que venderlo Y luego tenemos a este Pedro Correia Este es el único que me dio Se puede salvar Y tampoco Porque entre 69 y 81 Lo normal es que ese 69 suba un poco Pero el 81 también baje Lo normal es que este jugador tampoco nos valga para nada Pero bueno, si hay que Dar a aprovechar alguno Es a ese jugador Los tenemos ya aquí, ¿verdad? Los tenemos ya aquí a todos Y nada, pues todos a vender, la verdad Todos a vender ¿Qué dorsales? Les voy a poner dorsales a partir del Bueno, espérate Porque aquí han cogido los dorsales Que les ha dado la gana, ¿no? Vale, ya me encargaré yo de mover los dorsales Ahora mismo los voy a poner transferibles Todos estos jugadores Puedo utilizarlos en partidos Puesto que son Sub-21 Y Solo vamos a dejar Solo voy a dejar Normal A Bruno Pereira, creo yo Normal Vale, no sé qué estoy diciendo Cedible Creo que solo le vamos a dar la oportunidad A Bruno Pereira Perdón, 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 perdón Me estoy equivocando del jugador Al otro, al otro A este último A Pedro Correia Este es el único que le vamos a dar la oportunidad Porque todavía no sé Si tiene buen potencial o no Lo normal es que no Pero bueno Tampoco vamos a perder nada Por tenerlo un añito cedido Qué barbaridad Lo que cobran los del filial Pero cómo van a cobrar este Pero cómo van a cobrar este dinero 18, vale 18 Me parece muchísimo Me parece muchísimo No, no, no Es que Es que estos sueldos están Están completamente desfasados 32, 36, 36 41 Madre mía de mi vida 41.000 euros Nadie lo va a comprar Es que imposible Imposible que nadie lo compre con ese sueldo Bueno Vamos a hacer la prueba ¿Vale? Vamos a hacer la prueba Los hemos subido al primer equipo Y a ver si los conseguimos vender Si vemos que estos jugadores son invendibles Que tiene toda la pinta Pues Pues no subiremos más Ya está No hay más No hay más historia Como digo Los dorsales los cambiaré Los cambiaré yo Y luego Frank González Y Jacobo Que están en la plantilla Yo creo que voy a intentar cederlos Este Frank González Tiene buen potencial Jacobo no Pero bueno Vamos a darle una oportunidad Tiene 19 años Y ya la próxima temporada Pensaremos en que hacemos con él Pero es que ahora mismo Estos jugadores no están jugando Absolutamente nada Frank González Ha jugado Un partido amistoso Ya ves tú Y Jacobo Que ha jugado Jacobo Un partido de lía Jacobo Hay que Sacarlos A ver si es posible Sacarlos de la plantilla Y Yo que sé Bueno Frank González Mantenerle ese buen potencial En caso de salir cedido Y Jacobo No creo que le mantengamos nada Pero Igual conseguimos Eh Bueno Ganamos tiempo Ganamos tiempo Mejorará un poco de aquí Al final de la temporada Y lo podremos vender En la próxima Vale El tema de que no me lleguen Notificaciones de los traspasos Me habéis dicho que cuando esté en mercado Sí Bueno no sé Estamos en mercado Si llega alguna oferta Espero que me notifiquen De que hay oferta Porque esto es un poquito raro Vamos a darle Eh Continúa Continúa Bueno La notificación de que el contrato de Lucas Acaba Me la vas a dejar ahí simple No lo sé No lo sé Eh Jacobo Que me da las gracias ¿Qué pasa? Ah Carvajal Contento con la renovación Por supuesto Dani Vale Y estos jugadores Que Bueno sin más No Que los he puesto transferibles Soscedibles Lo que fuese Avanza porque tenemos Partido de la Copa del Rey Y nos ha tocado el Atlético de Madrid En 16 avos La verdad que no hemos tenido suerte Con el sorteo Nos ha tocado demasiado pronto Un rival fuerte Cosas Informe del ojeador Vale Me da igual eso ¿Qué más? Eh Mensaje de Rudiger ¿Qué pasa? Estoy completamente recuperado Sí Eso está Eso está por ver Actualización de rol De Looning Guarda Menta Libro Vale Perfecto Pues ahora le voy a entrenar El de guarda Menta Normal Por tenerlo Eh Algo más que contarme No Vamos a la rola de la prensa ¿Qué me vas a preguntar? A ver Griezmann ha impresionado Bla 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 Griezmann puede impresionar Lo que le dé la gana Que Courtois Courtois Mucho Courtois Eh A ver A ver Atlético de Madrid Quiere que su futbolista Mantenga la posesión A toda costa Siempre juegan con paciencia No tienen problemas Para mover la pelota Hasta que encuentran Una oportunidad de ataque Pero ¿De qué equipo me estás hablando? ¿De qué equipo me estás hablando? ¿Cómo que el Atlético de Madrid Fútbol de posesión? ¿Qué dices? Y sí Mbappé puede jugar de cazagoles Ya lo he demostrado Y es un bicho Es un bicho Vale Solo nos queda por ver Realmente el tema Tema Rudiger ¿Ha recuperado? ¿No está recuperado? No lo sé Vamos al partido No lo sé Si queréis Vamos a ver aquí El análisis del rival 3-4-2-1 Ya lo sabíamos Griezmann arriba Con Julián y Coque De segundas puntas Ahí un poco Vale No sé Un poco raro eso Creo que está demasiado adelantado Vale Cansancio para Courtois Un cansancio importante No pasa nada No pasa nada Porque mira En la copa Ponemos al unín en la copa ¿No? Ponemos al unín como el portero de la copa Y luego el resto del once Pues Es que si los titulares están bien Si los titulares están bien No es un partido para estar aquí Haciendo cambios ni historias Si Rudiger quiere jugar Venga No tiene la soltura bien Pero está bien de forma física al menos Puede jugar Rudiger Y el resto me lo voy a reservar El resto me lo voy a reservar Por aquí están ya los canteranos todos Ninguno que valga la pena Vale Pues Vamos al lío Vamos al lío chicos Vamos a enfrentarnos al Atlético de Madrid En el Metropolitano A partido único En los dieciseisavos de final de la copa Este partido lo reaccionamos en directo Y Vamos a ver Y vamos a ver por donde sale Falta que le han echado en papel La frontal del área ¿Conseguirá marcar? A ver, a ver, a ver A ver Kilian Al palo Fede, 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 gol Fede, gol En esta jugada En la que se ha internado ahí en el área Perfecto Se acaba la primera parte Vamos ganando 0-1 el descanso con ese gol de Fede Valverde De momento bien Digamos así Kilian, 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 Kilian Kilian para el segundo Con ese pase de Vinicius Gol, partido Ganamos 0-2 al Atlético de Madrid Y pasamos a los octavos de final de la Copa del Rey Hay que decir que Black Ha salvado al Atlético de una goleada Esto Esto es una realidad como una casa Pero bueno, vean Ha estado bien el partido, la verdad Hemos hecho un par de golitos Y nos vamos al siguiente Y nos vamos a la siguiente ronda Donde Parece que todavía quedaron Algunos equipos de segunda He visto la granada Por ahí que ha ganado Vendique No ha podido frenar demasiado el rival Pero si el rival no ha tenido ocasiones En todo el partido ¿Qué me estás contando? Valverde ha brillado en el mediocampo Sí, sí Lo mencionáis a Valverde ahora Porque ha marcado gol Pero Valverde está bien siempre Prácticamente siempre Y Bellingham también Y Bellingham también, la verdad Estamos haciendo una buena temporada Hemos reconducido un poco Desde que pusimos el 4-2-3-1 A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, sí, esta es otra Militao se ha lesionado Y nadie me ha notificado de eso Pero ¿cuánto tiempo se ha lesionado? No, no quiero guardar cambios No he cambiado nada Sustituir futbolista de tu equipo Sí, pero ¿cuánto tiempo se ha lesionado? Cinco días de golpe en el hombro Vale, vale Ha sido una tontería Sí, de hecho Durante el partido Yo he visto que se había lesionado Pero como ha seguido jugando Pues Gracias por volver Por dejarme volver a jugar Sí, sí Has estado bien, Rudiger Sí Y Alava Que quiere jugar más Alava Tienes que entender Que eres el tercer central Y además Muy marcado El tercer central Vale No voy a revisar planes de entrenamiento No voy a cambiar a militao Porque está lesionado Cinco días Vamos a seguir Pues Este equipo de la semana ¿De qué es? De la jornada de copa Supongo Supongo que es de la jornada de copa Porque en Liga no hemos jugado Toti de la UEFA A ver, a ver, a ver Ha salido el equipo del año de la UEFA A ver, a ver, a ver A ver Porque me ha parecido una barbaridad He visto muchísimos jugadores del City Vale No sé Supongo que Supongo que nuestros jugadores Jugarán al béisbol O al baloncesto ¿Qué mierda de equipo es este? ¿Me podés explicar qué mierda de equipo es este? Solo está Bellingham Luego hay tres del Barça Kimmich en central Ala, ala, ala Qué barbaridad Que han hecho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué cosa más lamentable El balón de oro Jalan Y metes a seis jugadores Sí, sí, sí Seis jugadores del City En el once Pero ¿Qué tiene EA Sports con el City? Y con el Barça Tres jugadores del Barça En el once del año Estoy flipando Estoy flipando muchísimo Totalmente merecido Nuestro equipo tenía que ganarlo Sí o sí Voy a hacer captura Porque ese trofeo No lo olvidaré jamás Pero qué trofeo ¿Qué están hablando? Y lo de nuestro equipo Tenía que ganarlo Sí o sí Madre mía Esto de las noticias Es una mierda Pero eso Es basura Es basura Y ya lo de los once Ya lo de los once Mejor no lo comentamos Lo de los once Porque Ha metido Solo un jugador nuestro Vale Ok Hay tres del Barça Y seis del City Madre mía Sin comentario ¿Vale? Sin comentario Sin comentario Tendremos que ganar aquí Todos los títulos ¿Eh? Tendremos que ganar todos los títulos Tendremos que humillar al City Si lo encontramos en la Champions Para que Nos pongan a jugadores nuestros Y ya está Ya está Madre mía Madre mía Eh Mappé Generado 0 con 8 Goles esperados Sí Mappé es muy bueno Muy bueno Sí Ya sabemos que es muy bueno Eh ¿A qué pasa? Mappé Que desempeña normalmente Número 9 Ha cambiado mucho en el fútbol moderno Si lo comparamos con el que hace Una o dos décadas ¿Qué esperas de quién es Mappé? Pero Pero cosas buenas No sé a qué vienen estas preguntas Trabajar carrilero Que sí Lo del 9 Esto en el fútbol moderno Me lo dice como si Fuese nuestro primer partido Como si estuviésemos ahora Empezando la temporada Y estamos en enero ¿Qué? Son preguntas que en enero Pues no vienen a cuento ¿Estás preguntando ahora Del 9 del fútbol moderno? Aunque Mappé lleva jugando Toda la temporada de 9 No sé de verdad Hay cosas que Hay cosas que son muy difíciles De comprender Bueno Vamos a enfrentarnos al Athletic Club Ya lo veis por aquí Y ¿Por qué está militado sin soltura? Ah, vale, vale, vale Nada, nada, nada Ya pensaba que iba a tener que Que cabrearme No, no Está sin soltura Porque evidentemente Ha estado lesionado Ha estado lesionado Vale, no, no Ya está No hay nada que debatir aquí El tema Rudiger Rudiger, no te vayas a bogear otra vez Solo te digo eso De hecho lo voy a poner a jugar Lo voy a poner a jugar Porque estoy viendo que si no Se va a bogear otra vez Y luego cambios Cambios Pues realmente Yo creo que no voy a cambiar a nadie Yo creo que no voy a cambiar a nadie Vamos a tirar con esto Partido Fuera de casa En San Mames Contra el Athletic Club Con los dos centrales Sin soltura Y con el once de gala Porque el Athletic Ya nos dio bastantes problemas En la final de la Supercopa de España Vamos al partido Se ha acabado el partido Ganamos 0-2 Al Athletic Club Mejor este partido Que el de la final de Supercopa La verdad Hemos hecho un par de goles Vamos a verlos por aquí Siempre que el juego No me haya quitado las repeticiones Por favor Vale, no, no me los ha quitado Vamos a ver Cabe a Jude Bell En el minuto 4 del partido En esta jugada En la que disparaba Mbappé al palo Y el rechace de cabeza Ya a puerta vacía Significaba el primer gol de Bell Venga Aquí teníamos otra acción Este disparo de Vinicius Después de intentar pasar por aquí El disparo raso Que iba muy pegadita al palo No iba nada, nada mal Mbappé iba a hacer el segundo gol del partido Aquí en la dejada de tacón El pase de nuevo para Kylian Y Kylian con el exterior Que metía ese gol ahí Es muy difícil de marcar ese gol Pero ahí está, tío Mbappé lo mete todo, tío Es increíble Y aquí una de las últimas Este centro con el exterior Remate al verde de cabeza Que no iba muy potente Pero sí que iba a pie cambiado Para el portero Y aún así Es capaz de De sacar la aguirreza Ahora Bueno, tampoco ha sido un partido De muchísimas ocasiones Pero ya veis Lo hemos dominado más o menos Hemos marcado un par de golitos Y los tres puntos Nos los llevamos nosotros ¿Qué me quieres comentar? A ver Sorpréndeme Valverde no tuvo mucho éxito Es verdad, tío No sé Esto de que no tuvo mucho éxito Es valoración vuestra Otra vez con que Vendino Ha podido No ha podido superar a rival No sé qué me dices Y Militao Militao ha ganado la batalla de Titanes Hombre, sí Algo bueno Algo bueno me vas a reconocer ¿No? En el partido Joder Vale Lo de que Siempre salgan con los defensas De que Si no han sido capaces De parar a no sé quién O no sé cuánto Supongo que es porque Los defensas En ese caso Vendino Tiene poca valoración En el partido Pero Lo de que No ha podido parar A los defensas Es mentira A los delanteros rivales Es mentira Porque sí Sí ha podido pararlos En fin Gracias por dejarme Volver a jugar Estaba más que preparado Si la decisión correcta ¿Verdad? Sí Sí ha estado bien Siempre Si es que la lesión de antes Ha sido bueno Un golpecito Un golpecito Una recuperación rápida Y listo Esto Quítamelo de aquí Al medio por favor Y Revisar planes de entrenamiento Pues echarle un vistazo Sobre todo al de Rüdiger ¿Rüdiger en qué está? Rüdiger está en energía al máximo Y claro Con tanto partido seguido Con tanto partido seguido No le da tiempo a recuperar Y a ganar soltura Al mismo tiempo Vamos a poner a Rüdiger Desde aquí ya Que lo quité Porque se lesionó Vamos a poner aquí ya Fijo Vale Y de hecho El banquillo este Hay que reordenarlo ¿Eh? Sería que Sería algo así ¿No? El banquillo este de nueve A ver No sé por qué No he hecho esto antes La verdad Tío Qué mal va el menú De verdad Pues igual no lo había hecho por eso Le estoy dando ya la X Y no va Vale Bueno Rüdiger lo plantó ahí Y Vamos a necesitar Pues Una semana libre o algo Para que Rüdiger Acabe recuperándose de eso Hostia Se decía yo Va a haber seis partidos Eh No Los seis partidos Yo no sé cuántos partidos Está aquí habiendo ahora Esto no son seis partidos O sea Son Siete Sí Son siete Porque nos ha colado El de Copa Contra el Granada Vale Momento clave Para rotar jugadores Momento muy muy clave Para rotar jugadores A ver Actualización de rol Para E.Martins Eh Vale Consigo un rol nuevo Vale Algo más Y el de E.Plat Este está ya En el primer equipo Eh Ah vale Le tengo que quitar uno Se le voy a quitar Le voy a quitar el de Cazagoles Pero no por nada Sino porque este tío Originalmente era delantero Y con el cambio de posición Descubrimos que era mejor Medio centro que delantero Que es malísimo En todas las posiciones Y lo voy a vender Pero Es un poco mejor En una que en otra Oye Lo que pasa aquí Ofertas que Hay ofertas tío No me notificas De las ofertas Aquí está habiendo Un problema Aquí está habiendo Un problema Tremendo tío He perdido dos ofertas Porque no me he enterado De que me han llegado Esto 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 que es No no En serio En serio Eh ¿Por qué no se me están Notificando estas ofertas? Yo no sé si he desactivado Alguna opción De verdad que no lo sé De verdad que no lo sé Pero a mí Que no me estén notificando Las ofertas de traspaso Me están pareciendo Algo tremendo Pero ¿Cómo no me vas a notificar De que quieren llevarse A un jugador de mi equipo? ¿Cómo ¿Cómo quieres que me entere? ¿Qué tengo que estar Metiéndome aquí Todo el tiempo? Esto no tiene ningún sentido Esto no tiene No tiene ningún sentido No tiene ningún Ningún sentido No sé Eh Xavi Montero Vale Son las primeras ofertas Por cierto que estoy negociando Xavi Montero Eh 140 de valor Hasta 165 Dice ahí No espérate 140 de valor No ¿Dónde está el valor del jugador? No 140 es lo que ofrecen ¿Dónde está el valor del jugador? Me estás diciendo Que ahora en el centro de traspasos Tampoco se ve el valor del jugador Pero Esta Esta gente de Esports Va a hacer algo bien Alguna vez Pero esta gente Va a hacer algo bien Alguna vez ¿Me quieres enseñar Qué valor tiene el jugador Para saber Cuánto puedo pedir Cuánto no Que sí Que aquí me da una referencia Pero no No quiero esa referencia Yo quiero saber Cuánto cuesta este jugador Oye Oye Yo estoy flipando Con este juego Va para atrás En vez En vez de Avanzar Y mejorar cosas Sí Ponen cosas nuevas Y quitan cosas que estaban bien ¿Sois gilipollas o qué? No En serio Este jugador tiene 140.000 de valor de mercado ¿Y qué me tengo que mirar Que meter A ver el valor de mercado Del jugador Cada vez que Cada vez que tengo una oferta Estoy flipando Estoy flipando Pero Estoy flipando muchísimo Bueno Tiene 140.000 de valor Dice que puedo pedir Hasta 165 Le he pedido 200 Le he pedido 200 ¿Vale? Entre 180 y 200 ¿Vale? Ok Pero es que ahora llegamos A la misma situación Con el resto Bueno Rudy no lo voy a vender Eso está claro ¿Y con el Pereira este qué? ¿Y con el Pereira este qué? Pues es que no sé Qué valor tiene Pereira Es que no sé Qué valor tiene Pereira Me está pareciendo Me está pareciendo Me está pareciendo Completamente surrealista Esto Que en el centro de traspasos Ahora no puedes ver El valor de tus jugadores Surrealista Es completamente surrealista Vale Tiene de valor Un millón y medio Es que Es que no sé No sé No sé No sé qué decir No sé qué decir No sé qué decir No sé qué decirlo De verdad Bueno Vamos a pedir Se voy a pedir Dos millones por lo menos Estoy ahora mismo alucinando No sé Cuando acabe este episodio Me pondría a mirar En las opciones Y si yo he desactivado Opciones sin querer Si es que hay que activarlas Porque vienen desactivadas De forma predeterminada No lo sé Mira Dos jugadores se han colado En el equipo de la semana Bellingham y Mbappé Muy bien Muy bien Mensajito a Rudiger ¿Qué pasa? Sí, tranquilo Rudiger Vas a seguir siendo titular Pero Igual ahora contra Granada No, aprovecho para darte descanso Y así terminas de Ponerte bien el plan de entrenamiento Y la soltura y todo Puedo seguir No, supongo Sí, puedo ir al partido Vamos a ir al partido Contra Granada ¿Vale? Chicos Muy bien Muy divertido esto Tema Militado Rudiger Tema Militado Rudiger Creo que voy a dejar fuera Ambos ¿Vale? Y así Tienen una semana de descanso Completa Militado está en 94 De forma Rudiger también Está en 84 Que se recuperen De forma a tope Y luego ya que se pongan A entrenar Lo que sea Así que vamos a poner Alaba Si yo creo que Alaba Con Souvenir Porque es que Vallejo es que me ha dado Una pereza tremenda Alaba Souvenir Vale Voy a cambiar a casi todos Lucas Lunia y la portería Es decir Es que a ver Nos vamos al frente Nada que está en segunda Fran García Camavinga Modric A ver si me dejan Arda Punto com Brahim Hendrik Y alguno más habrá Para poner Está por ahí Ceballos Si pongo Ceballos A Guller Lo tengo que mover A la derecha Sí Venga Supongo que haremos eso Guller a la derecha Y que juegue Modric En la media punta Vale ¿Algo así? Pues algo así Algo así vamos a A poner para este partido No me va a llevar A los titulares Paso completamente Nada No me va a llevar A los titulares No vamos a perder Contra Granada Es que No, no Es imposible Es completamente imposible Que no ganemos A Granada Cómo me está jodiendo Lo de Darley Que no vaya Cómo me está jodiendo Lo de Darley Que no vaya Bueno a ver Un titular si me puedo llevar Me voy a llevar a Vini He hecho dos Vale Y luego Tema roles y tal Pues Vamos a ver Que asignamos por aquí Avenida y defensa con toque Carrilero Carrilero Extremo interior A Guler Organizador abierto Modric organizador Movimiento libre Ceballos todocampista Vale, vale, vale Todo bien Chicos vamos a enfrentarnos A la Granada Fuera de casa En los cármenes En estos octavos De final En la copa del rey Buena jugada Vámonos Ahí los pasecitos Que ha acabado Llegando a Ceballos Para hacer el primero Al descanso ganando Con ese gol de Ceballos Poquita cosa más Hemos estado bastante Bastante flojos Hay que Hay que espabilar Tío Es un equipo de segunda Tío No podemos estar Así Buena maniobra Hendrik Que se va a quedar Solo Golazo De Hendrik Vaya golazo Metido Luka Modric Pero bueno Se acabó el partido Ganamos 0 a 3 Al Granada Y avanzamos Otro rondo más En la copa del rey Nos metemos ya En cuartos De final Que viendo Como está la cosa Igual nos lo meten También el partido En el mes de enero Es probable Es probable Que ese partido Se juegue en el mes de enero Modric 10 de valoración MVP del partido La verdad que ha estado Bastante bien Modric Muy bien Modric En esa posición De media punta Y realmente está jugando poco Pero porque hay mucha competencia Y porque Hombre pues opto por Los perfiles más jóvenes Que son los que pueden Desarrollar más ¿Quién ha pasado la ronda? Pues ha pasado la Almería Lo vemos ahí El Mallorca y el Barça Por este lado Por el otro Aquí Y por el otro De momento no sabemos Pero bueno La Almería es equipo de segundo También No podría tocar en la Almería Yo estaría tan contento ¿Qué pasa por aquí? A ver Brahim ha estado No sé qué 12 regates de Brahim Sí, realmente bien Brahim Realmente bien Está jugando poco Es que con este equipo Tío es muy difícil Relotar Muy difícil Y luego me he quejodido De Ancelotti Lucas no ha podido Frenar demasiado Al rival Que no sé Que me estás contando De Lucas Lucas ha estado bien Ha cumplido Con lo que tenía que hacer El acepto en el pase De Fran García De Fran García Hubiera sido clave Pues sí Muy bien Fran Muy bien Fran Está parado Que está Rol ocasional Pues eso Ocasional Rotación Es el rol Que tienen estos jugadores A ver Ofertas O negociaciones O lo que sea Porque esto Como no me he metido yo aquí No me entero A ver ¿Hay algo? Sí, hay algo Para negociar Repito que a mí Me parece surrealista Esto que está ocurriendo Yo no sé Si es que Yo he tocado Algún ajuste Si es que De forma predeterminada No te notifican esto Pero Esto es un cachondeo Esto es un cachondeo 60-40 Que pague el Cádiz Perfecto Jacobo Que parece que puede salir al Cádiz Luego Xavi Montero 185 Sebastián Reyes 280 Y este 1.850.000 Vale Voy a negociar Sin guardar Y sin nada Págame 200 Me vas a pagar 200 ¿Verdad? ¿Ves? Mira Si entras a negociar Sí Pero para delegar No te aparece El valor del jugador Claro Y a mí me interesa También para Para delegar Para Desde fuera Ver si La oferta Interesa o no Interesa Hasta 270 Y me están ofreciendo 280 Pero aquí me pone 500 Entre 300 Y 400 ¿Me estoy pasando? Pues a lo mejor No lo sé No lo sé Porque no sé Cuánto vale el jugador Y no voy a estar mirando Todo el rato Cuánto vale Voy a ir un poco A ojo Y por este Me ofrece 1.850.000 Venga 2 millones 2 millones me los vas a pagar Quizá le podría haber sacado más Pero venga 2 millones está bien Todo esto de todas formas Queda super editado A que A que me acepten Eh Los jugadores A que acepten los jugadores A que los clubes Estén dispuestos a pagar A esos jugadores Ese dinero Eso está por ver Eso está por ver Vale bueno Militao y Rudiger Vale ahora están con lo de la soltura Al máximo ¿Ok? Vale les hemos dado ese descanso En el partido de copa Cero minutos Para que ahora Puedan ganar Esa soltura Y mantengan la forma física ¿Vale? Es la idea Con esto Con este cambio Que hemos hecho Este problema De las lesiones Lo vamos a tener siempre Parece Porque cuando un jugador Se lesione Para recuperar la soltura Va a ser difícil Eh Estoy mirando No hay ninguna opción aquí Es que aquí Aquí no veis No veo ninguna opción aquí Que puedas cambiar En las notificaciones Aquí en bandeja de entrada No puedo cambiar nada L3 tutoriales No pero no quiero tutoriales Quiero Quiero No quiero tutoriales Quiero Quiero cambiar ajustes No sé Ya investigaré Investigaré luego Leiseira ¿Tú quién eres? Tú estás en el primer equipo ¿No? Sí ¿Estás en el primer equipo A lateral izquierdo? Pues lateral izquierdo ¿Por qué el cambio A lateral izquierdo? No lo sé ¿Por algo en particular? No he subido de media Con el cambio No creo que esto Simplemente lo hizo Para que el jugador Fuese más polivalente Eh Sí Creo que algún cambio fácil Tenía Mira Medio centro defensiva Medio centro También tiene cambio fácil Vamos a cambiarlo También a medio centro Simplemente por aumentar La polivalencia del jugador Si fuese un jugador útil Al futuro Vale Pero bueno Este jugador Tampoco va a valer Para nada Partido contra las palmas Eh ¿Qué ha pasado Con la siguiente ronda De la copa? Aquí no veo nada Aquí sí Nos ha tocado el Valencia Vale Nos ha tocado el Valencia Podría haber sido Peor Podría haber sido Betis o Barça Que son mejores Vale Bueno Pues ahí queda ese partido Que tendremos contra El Valencia Y ahora en la liga Nos vamos a enfrentar a las palmas Antes Mensajito de que me venga ¿Quieres jugar? Vale Sí, no hay problema Contrato de Lucas va a terminar Y el informe del jugador ¿Veis? Tío, que me estén llegando Notificaciones de esto Que no me importa una mierda Y no me estén llegando notificaciones De Traspasos Me toca bastante los huevos Me toca bastante los huevos ¿Veis? Es que Esto lo voy a aguantar hoy Esto de De no estar De que no me estén notificando esto Pero yo no puedo estar aguantando esto Todo un año Es que imaginaos Es que me voy a jugar al 24 Es que os lo digo así Es que dejo de jugar a esto Y me voy a jugar al motocardial Al 24 Tío ¿Cómo voy a estar yo jugando así Teniendo que estar metiéndome Todo el rato Mira los traspasos Es que es un sinsentido Es que no, que no, que no Que yo no aguanto esto el año entero Que no, que no Os aviso de que yo esto no lo aguanto Vale Sebastián Reyes me ofrece 350 ¿Cuánto vale? 240.000 Venga va Vamos a probar con los 300 Ya que estamos Ya que me he metido a negociar Vale Acepto los 400 Y ahora lo he dicho Que los clubes vayan aceptando esto Que los clubes acepten pagarle a este señor Lo que cobra este señor Que no aparece aquí Porque lo han quitado No sé muy bien por qué lo han quitado Es que no tiene ningún sentido Era información útil ¿Por qué la quitan? Es que hacen las cosas muy mal Es que hacen las cosas muy mal Bueno Vamos a enfrentaros ahora a las palmas Estos dos que van con la soltura en mí Bueno Vais a jugar al partido Y ya iremos apañando a este tema Los suplentes Que van todos cansados Bueno, bueno, bueno Vale, vale Esto está saliendo muy bien Todo, sí Esto está saliendo muy bien Todo Absolutamente todo Pero que le estoy dando la X Lo de los menús también, tío De verdad Me desespera Me desespera este juego Me desespera este juego, tío Le doy y no va ¿He dado la X? Ah, vale, sí, sí, sí Pensaba que se había deseleccionado Eh, ya está Ya está No voy a tocar nada más Vamos a enfrentarnos a las palmas Con el once titular Porque antes han jugado Todos los suplentes en la copa Y Rodríguez y Militao Pues a ver si van ganando ya A esa soltura, eh Que ya va siendo hora Ya acabo el partido Ganamos 1-0 a las palmas Exhibición de Zilesen Sí, exhibición de Zilesen Yo no sé cuántos goles Hemos podido meter Hemos tirado 14 tiros, ¿vale? Hemos tirado 14 tiros Sí, 14 tiros Yo qué sé Este tío lo ha querido parar hoy Todo Hemos marcado en esta jugada A Bellingham con Federico Valverde Que tiraba una vez Bueno, entre, claro Entre Zilesen Y los tiros bloqueados, eh Que esa ha sido otra Otra tremenda Teníamos aquí Una ocasión de Vinicius Vamos a verla Aquí la pared con Mbappé Y el disparo se le iba fuera Por un poquito, la verdad No han cogido bien la rosca Zilesen Que iba a hacer aquí una parada A ver, no recuerdo cuál es Mbappé Bueno, hace ahí un poquito la palomita Es verdad que estaba bien colocado Esa no era No era quizá demasiado difícil de parar Vinicius con el Mbappé Mbappé, el disparo Fuera Otra que no coge bien la rosca Corre ya Unos canteranos Que han salido a jugar en este partido Hay con ese disparo en seco Que también se va fuera Por poco Zilesen Que iba a hacer otra parada más Esta Tiro de Jude Bellingham Que Bueno Estaba bien colocado Estoy viendo las repeticiones Igual Zilesen No ha parado tanto Pero A ver Sí ha parado tanto Pero igual no era tan difícil Si es que hemos tirado bastante mal Y esa que veis ahí De Vallejo En el córner A ver ¿Qué valoración le han puesto? Hombre de partido para Valverde Con 8'3 Y Zilesen ha tenido un 6'9 Ha hecho cuatro paradas Se le podría haber puesto algo más Creo yo Bueno Nada La cuestión es que hemos ganado el partido Y ya está Es verdad que ha sido No ha sido un gran partido nuestro Y Mapeo ha destacado Hoy por su peligro Ya Mucho peligro Pero Poca cosa Poca cosa El mapeo El acento del pase El mapeo ha sido clave Vamos a relajarnos Con el mapeo Que no ha sido Por tanto Zilingan 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 sí que ha estado bien Pasando Ha estado bien llegando Pero tampoco ha marcado Tampoco La que ha tenido La ha metido Ahí está el MVP Para Federico Valverde Y ¿Qué pasa aquí? Se ha contactado con Hendrik ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Por qué se me notifica Que se ha contactado con Hendrik? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que le han pagado la cláusula? No No lo sé Ah Camavinga no ha jugado Hostia Lo siento Camavinga Se me había olvidado Por completo Vaya ¿Qué significa Se ha contactado con Hendrik? Que no sé ¿Qué significa? ¿Le están pagando la cláusula? A ver Hendrik ¿Qué pasa? Ah Ah Que le van a pagar La cláusula a Hendrik Ah Bueno mira Por lo menos te notifican Cuando van a pagar La cláusula a un jugador Me sigue pareciendo insuficiente Muy insuficiente Pero te avisan Te avisan Es un detalle ¿No? Que te avisan Te vayas Cesión al Villarreal No Es verdad Que estás jugando poco aquí Pero No 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 Que luego Tenemos una lesión o algo Nos hace falta No no Además una cesión En todo caso lo vendería ¿Está todo negociado aquí? Sí Está todo negociado aquí Vale Y ahora toca renovar a Hendrik Evidentemente No vamos a dejar que se vaya por Por el dinero de su cláusula Que no es que sea poco precisamente Pero no voy a dejar que se vaya La cosa es que el contrato de Hendrik Está mal hecho Hendrik no ha firmado 3 años De contrato con el Madrid Hendrik ha firmado 6 No sé por qué aquí tiene un contrato De 3 años Y una cláusula de 64.200.000 Que realmente baja Voy a guardar la partida ¿Vale? Porque no queremos aquí Tonterías Ni quiero perder a Hendrik Ni quiero que de repente me diga Uy cobro muy poco ¡Suscríbete al canal!